Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Guerra, soy narrador, nacido en la ciudad de Acapulco y me subo a esta iniciativa de La Ola Guerrerense. Muchísimas gracias por la invitación a ADN Cultura y en particular a Blenda Ríos. Yo les voy a compartir un pedacito de un poemario de un poeta al cual yo en particular leo mucho y me gusta mucho su trabajo, que es Antonio Salinas. Y de este poemario que se llama Serial, que dice más o menos así. ¿Qué demonios, qué infiernos con este amor que agrede más que un tiro de gracia? No sé si es tiempo de guerra o repito nada más lo que imagino. Poseo sueños como un muro, pero cómo decir con mis propias palabras que aquí toda roca se ablanda. Por más que escribo notas veo una grieta que no cierra con nada, por donde una luz se cuela cada día. Mi sombra es apenas visible, pero en ella cabe el universo. Se vuelven los reencuerdos en mi contra, así que estás por demás de simular. Hay cabezas que avanzan como ruedas de auto y alguien apunta un arco hacia un rostro ya de por sí fusilado. No hay contragolpe, sin embargo el atacante no se cansa. Además, no hay tribuna que se incendie de coraje y los ajenos a este encuentro fingimos afilar la vida y buscamos en los diarios noticias de golondrinas a pesar del aniquilamiento. Allá afuera recibe el olor a pólvora. La casa ha quedado abandonada. No hay brazos que detengan los muros ni luz que atestigua el declive de metrallas. Ya no escucho más que la vasta tristeza del demonio que me trae acelerado. Mientras oculto las preguntas sobre esta calle, sobre los ancianos descalzos como estos versos, la silueta del día es un monstruo que toma a esta ciudad como su presa. Salgo de casa con el miedo en los bolsillos. En algún lugar detrás de la soledad una puerta se abre y temo al vacío. A mirar desde el umbral la tormenta que se avecina. Cualquier ladrido me espanta cuando me gana el sueño. A veces la muerte parece una perra moribunda. Así repaso con detalles los quehaceres del día, sus despojos. No ha sido suficiente la noche para desempolvar tanta rabia. Otra noticia sacude al puerto. Encuentran a siete con el corazón atado. Solo así me da por desanudar el mío. A veces parece que la muerte, una perra moribunda. Quítate de ahí, le decimos o la retamos. Y la muy mona no se mueve. Pues bueno, esto fue un pedacito de serial de Antonio Solínez Bautista. Pues nada, muchísimas gracias por este espacio. No olviden leer autores guerrerenses. Lo cual, la literatura siempre es un diálogo y siempre es muy, muy gratuito en el lugar. Entre estos tiempos que vivimos. Y muchísimas gracias. Hasta la próxima.